... Reafirmando el compromiso del regreso a una presencialidad cuidada, segura, en todo el territorio argentino a partir de la semana próxima, en distintas jurisdicciones de nuestro país, un proceso de regreso a una presencialidad cuidada de forma progresiva, sosteniendo todos los cuidados. El Presidente resumió el desafío de esta jornada manifestando que sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro, y eso creemos que es la hoja de ruta que tenemos por delante. A lo largo de un 2020 de enorme complejidad para toda nuestra sociedad, hemos avanzado en acuerdos, como ocurrió el día de hoy, que tuvieron la unanimidad de las 24 jurisdicciones educativas. Este proceso en el marco del COVID-19... En la Provincia de Buenos Aires es por todos conocidos que el déficit en la infraestructura de muchas escuelas era algo preocupante. Por eso, desde el mes de enero, o sea, previo a que la pandemia se desatara, la Provincia de Buenos Aires lanzó el programa Escuelas a la Obra. Durante todo el año, incluso en el marco del aislamiento de los primeros meses, ese programa no se interrumpió en ningún momento. Hemos relevado y hemos ejecutado al día de hoy más de 2.800 obras en los más de 10.000 establecimientos o edificios que tenemos en toda la provincia. Por supuesto que este ejercicio de ejecución de obras sigue haciéndose. Es un trabajo mancomunado que hacemos con el Estado Nacional y con los municipios y fundamentalmente el Consejo Escolar. Es un trabajo complejo. Desde septiembre, más o menos, nos organizamos un grupo de padres y madres de chicos que van a escuelas públicas y privadas de acá de La Plata. Nos organizamos porque nadie defendía los derechos de nuestros hijos a estudiar, a recibir educación, a asistir a las escuelas. Después de un año de escuelas cerradas y de innumerables consecuencias en la salud física, mental y psíquica de miles de chicos, no solo de los nuestros, por supuesto, nos juntamos y empezamos a reclamar que abran las escuelas. Presentamos un petitorio en el mes de diciembre con más de mil firmas de padres y madres de acá de la Ciudad de La Plata a la Dirección General de Escuelas. Nunca nos respondieron. Lo que pedimos es algo tan obvio, tan lógico y tan imposible de negar, que es abrir las escuelas. Y no tenemos respuesta. Estamos a mediados de febrero y todavía las escuelas no han recibido elementos de higiene, no han recibido protocolos. Me enteré ayer a las 11, 12, cerca del mediodía, que me llama Mico Mayor y, bueno, yo no lo podía creer. No sabía hasta el momento cómo era, cómo se dio las causas, pero bueno, cuando llegué acá, que me fueron a buscar, ya como a las 4 más o menos, lamentablemente falleció. O sea, con todos los golpes, rotura de clavija, tenía hemorragias internas y, bueno, lamentablemente no pudo seguir. ¿Tu papá es una persona mayor? Mayor de 92 años. Sí, 92 años. ¿Y ahí por la zona? Sí, en 7 y 62, sí, sí, junto con mi mamá, que bueno, ahora la trajimos para acá, porque no puede estar sola. Así que bueno, es un hecho lamentable, porque no, este, se nos fue de las manos. Uno está en una tranquilidad y de golpe veo sombras de costado y me elevo la cabeza y del parietal me ponen una pistola en la cabeza. En mi casa me ponen una pistola en la cabeza. Entonces yo después digo, me levanto, me incorporo, ¿qué haces? Le digo, ¿qué haces en mi casa? La casa es un recinto sagrado, laico. Por suerte no estaba mi hijo Francisco. El hecho es la violencia en sí misma. Pero ¿qué es lo que pasa en esta situación? ¿Qué te hace pensar esto? Yo no quiero la violencia. No me gusta, no fui entrenado, no la sé manejar. Pero me indigna. Yo no le entro a la casa a nadie. Yo no le entro a la casa de nadie. Estuvimos reclamando ya hace más de dos años. El año pasado estuvimos en gobernación. Volvemos recurrentemente a IOMA y no nos pagan. Salen pagos masivos para algunos. A nosotros no nos toca. Hace más de ocho meses que estábamos sin cobrar. Nos hicieron un aumento. Estábamos cobrando 2,52 a 2,90 a los acompañantes terapéuticos. Los cuidadores domiciliarios de 103 a 118. Como sabrás, con eso no hacemos nada. Y además lo cobramos de acá a seis meses. O sea, no íbamos. No es lo que está pasando. Hay chicas de las provincias que tampoco cobran nada. Que hace como dos años, tres años que no les paga. La delegación no hace nada. Y nosotros estamos luchando por nuestro sueldo y luchando por las compañeras de afuera. Porque ellas no pueden pagarse el viaje para venir acá. Eso es lo que nosotros reclamamos. Querer cobrar. Nada más. No pedimos otra boca. Que nos paguen los meses atrasados y que nos paguen de mes a mes. Los argumentos son los mismos que el requerimiento en su momento que hubo de detención. Sin tomar en cuenta pericias, sin evaluar ni siquiera por qué no están incluidas las pericias forenses. Que son para mí importantísimas para cualquier fiscal. Es muy importante que se hayan incorporado pericias forenses. Creo que también la resolución se basó solamente en testimonios. Se basó en el trabajo que hizo el Ministerio Público Fiscal. Pero no tomó en cuenta, que creo que es algo muy importante, la pericia accidentológica de parte. En lo técnico ahora se abren dos vertientes. La de la apelación por parte de ustedes. Pero por otro lado también está la morigeración o el pedido de prisión domiciliaria. Están todos los informes que peticionamos. Domicilio fijo con contrato de alquiler hasta 2022. Incripción de los nenes en los colegios. Una pericia socioambiental muy contundente, muy importante. Nosotros venimos sufriendo hechos de inseguridad todos los días en el cinturón hortícola más grande del país. No solamente en La Plata, Brasategui y Varela. Todos los días un hecho nuevo. Anoche un grupo comando en la capilla de Florencio Varela. Nada, bueno, acá en La Plata hemos hecho una mesa de diálogo en conjunto con los productores, con el Ministerio de Seguridad, con alguien del Ministerio de Desarrollo Agrario. Pero entendemos que más allá de la buena voluntad del Ministerio de Seguridad, de la reunión con los comisarios, con los jefes de comisarios y todo eso, si no le dan las herramientas necesarias para una cuadrícula tan grande como es la del cinturón hortícola de La Plata, es muy difícil que puedan llegar. Falta de herramientas, móviles, personal, logística. Y a eso, si no se le suma el acompañamiento. Es decir, el lunes 15, se acuerdan que es el Día Internacional del Cáncer Infantil y con la campaña que ya hace más de nueve años que se está haciendo a nivel país de Ponete la Camiseta, que es una remita blanca, en favor de los... como apoyando a los chicos con cáncer. Es algo simbólico que representa muchísimo y que acompaña a todos estos chicos y a estas familias que tienen que atravesar por la enfermedad. Por ahí algo que nos tocó vivir a todos, esta vez es lo que vive todo paciente oncológico, que es estar aislado, que es cuidarse, que es usar barbijo, que es tener cuidado de la higiene, como esto, que todos vivimos por la pandemia y ellos por su enfermedad lo tienen que hacer. La verdad, con buena tristeza porque es un día de alegría, los nacionales que viven los barrios, los que venimos para los caballos, y que todos están en esta... con este carnaval y para nosotros con esta actividad cultural, que lo que estamos hablando desde el barrio del 25 de Mayo, del 5 de Mayo, de todos estos lugares donde hay muchos pibes, que están esperando los días de este carnaval y de este día especial. Y bueno, un poquito tratando de hacer algo, aunque sea, como por ahí, que los chicos puedan tener alguna actividad, con los protocolos que se pueden, con los que van a hacer actividades que el protocolo, la provincia de los años, el principio, nos permite poder hacer algo que existe. La provincia de los años, el principio,